Ya, ya sé que hay un truco Nanananananana Uff, chaval, casi me choco Venga, para el aeropuerto Yo ya he pedido mi berra, eh Tío, a alguien se le escuchó Super mal el micro Eso no Tío, a quien se le escuchó así el micro Bueno, yo voy a poner mi berra Claro Eh, no sé Yo voy a poner mi berra ¡Oh, chien! ¡Vamos! ¡No den la vuelta! ¡Vale, tira buzón y vamos! Perfecto Mira, mira, mira Lo voy a hacer épico, lo voy a hacer épico Lo voy a hacer épico, lo voy a hacer épico ¡Eh, mi berra! Muy bien, muy bien Ha desaparecido mi berra Que le den a Pegasus, tío Vaya compañía más ¡Mierda! ¿Quién coño me está llamando por Skype? Roberto Creo que no me llame, tío O sea, que hable por los micros Yo, 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 yo le he colgado Que se ponga el micro y ya está Ah No sé Yo voy a, por mi berra, tío Que me ha desaparecido en todo el careto Roberto Roberto Ah, vale, entonces Roberto, entonces Espera, espera, Roberto Que te cojo Ah, no coño Me está Que me está Me está llamando el McMuffin Es verdad Porque es que hay mejor, tío Hay más sonido, ¿eh? Roberto Roberto, llámame Vale, tengo yo aquí ya mi berra Estoy ya en el aire Roberto, llámame Vale, ya está Vale, espera Me quito los micros Antonio, Antonio ¿Quién tiene un caza? ¿Dónde está? Roberto, añade a Mauri Y a Jaime la llamada Tío, que lo estoy agregando, tío Claro Vale Yo voy a por un caza, ¿eh? Bueno No, yo ¿Qué hago, tío? Me voy a chocar contra este Me choco, me choco, me choco Me choco, me choco Vale, ya está Le damos una llamada ¿Mauri? ¿Jaime? No, espera Lo tienes que coger Lo tienes que coger Cojones Espera ¿Qué estoy poniendo aquí en el iPad? Ya está, Mauri Ya está, Mauri ¿Mauri? Sí, sí, ya aquí Vale, vale Ya hacemos, ya aceptemos Yo voy a ir para la reporte Voy a hacerle para la reporte ¡Uy, Roberto! ¡Qué torre de control! ¿Qué torre de control? En la torre de control En la torre de control del ejercicio ¿Dónde es eso? Tío, la torre de control del ejercicio De la seguridad Ah, paso Eh, hostia, no me la pego ¿Mauri? ¿Qué? ¿Y Jaime está metido en la llamada? Sí Ah, vale Pues, tío Jaime, ponte el micro un poco más cerca Que se te escuche el más bajo de todos Tío, Antonio ¿Por qué me estás acordando de tu niño? ¿Por qué tú eres el hack? No, no Pero ahora no lo he hecho más Ah, no Porque estoy quitando el motor algunas veces Porque, un momento Vale Voy a poner la base militar ¡Hostia! Si estamos aquí al lado ¡Antonio! ¿Se quedó aquí al lado? Ya, ya, ya Me ha dado de dar cuenta ¿De dónde vas? ¿A dónde está? Y ahora hay que hacer el aeropuerto A la base militar Ah, vale Pues, mira Ha cambiado todo Jeje Ya ves Yo he cogido Yo he cogido el cáncer Vamos para el aeropuerto Y ahora de repente Mira, mira, mira ¡Qué aterrizaje, señores! ¡Qué aterrizaje! ¡Que no hay cáncer! ¡Oh, my God! ¡Una hora menos! ¡Una hora menos! ¿Qué coño? ¡Damn! ¡Casa para mí! ¡Casa para mí! ¡Casa para ti! ¡Casa, casa, 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 casa! ¡Hostia! ¡Sin querer me he caído del mapa! ¡Roberto! ¡Roberto! Cuando veas el vídeo Vas a flipar Que se me ha hecho un bug, tío Y como me he tirado En paracaídas Pero ya está menos ¡No! ¡Tengo un camión Indeface! ¡Dios! ¿Por qué? ¡Haites cuelga! No sé No sé ¡Ah, mi casa! ¡Y el suñamiento otra vez! ¡Vale, yo tengo su casa! ¿Qué? ¿También? ¡Yo! ¡A mí me está costando lo suyo! ¿Dónde está ahí? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Con mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me pego! ¡Vale, yo tengo la policía! ¡Torre! ¡Vale, yo tengo la policía! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo con lo que había hecho, tío! ¡Vale! ¡Me ha costado lo suyo! ¡Me ha costado lo suyo despegar! ¡Hola, Jaime! ¡Auto, tío! ¡Auto, tío! ¡Auto, tío! ¡Auto, tío! ¡También! ¡Déjame subir! ¡No, ok, ok! ¡Yo dejar de subir! ¡Eh! ¡Mi centorno! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Roberto, Roberto, Roberto! ¡Roberto! ¡Fuera, fuera! ¡Ah, vale, vale! ¡Qué es tuyo! ¡Qué es tuyo! ¡No, no, no! ¡Si quieres a... ¡No, no, no! ¡Roberto! ¡Si quieres a un centorno así de la nada! ¡Vale! ¡Esperadme, esperadme! ¡No, no, yo voy a caer en Mauri! ¡Esperadme, esperadme! ¡Sí, que te... ¡Mauri, Mauri! ¡Ponte encima del coche! ¡Aterriza encima del coche! ¡Ah, ha muerto! ¡Como ha muerto! ¡Como ha muerto! ¡Como ha muerto! ¡Antonio, para ti el primero! ¡No, que ya muerto! ¡Dim! ¡Vale! ¡Mauri, ¿dónde estás? ¡Antonio! ¡Angosta! ¡Déjame, me estás miento! ¡Ahí, joder! ¡Joder! ¡Esto, coge todo el de mi chileo! ¡Es mi casa! ¡A la calle! ¡Mira, Ale! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Antonio, esto no! ¡Joder! ¡Haberme lo dicho antes! ¡Vale! ¡Esto para mí, esto para mí! ¡Hora! ¡Para mí! ¡Corre! ¡No, esto, súbete! ¡Va! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esto, soy inmortal! ¿Pues? ¡Ah! ¡Eh! ¡Un turismo, Lopeto! ¡Tío! ¡No, no, no! ¡No me persiguen! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Yo! ¡Se acabó de desviar! ¡Antonio! ¡Se acabó de desviar! ¡Ah! ¡Se acabó de desviar! ¡Pero el menú! ¡Ey! ¡No, no! ¡Muere tanque! ¡Muere tanque! ¡Muere tanque! ¡Coma! ¡Muere tanque! ¡Muere tanque! ¡Coma! ¡Kauri! ¡Confía en ti! ¡Kauri lo conseguirá! ¡Kauri lo conseguirá! ¡Tío! ¡Han puesto una nueva cosa en el casa! ¡Misiles sin guiados! ¡Ya! ¡Una mierda! ¡Ya! ¿Misiles qué? ¡No! ¡En serio! ¡Esto es un poco de misiles sin guiado! ¿Por qué? ¡No! ¿No? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Antonio, yo lo siento sin guiado! ¡Mira! ¡Disparo! ¡Sin guiado! ¡Etoño! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Tararararánaa! ¡Roberto! ¡No bajó del pico! ¡No bajó del pico! ¿La guisa? ¡Me la juego! Roberto, ¡épico, madrefaca! Casi me choco contra un helicóptero ¿A dónde? Vale ¡Mauri, te veo! ¡Te veo! ¡Mauri, te quito la poli! ¡Mauri, te quito la poli! ¡No! ¡Me lo han derribado! ¡No! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico, chaval! ¿Cómo reí? ¡Antonio, tío! ¡Antonio, lo ves! ¡Tenido que habernos ido al aeropuerto! ¡No, es que yo intenté... ¡Mauri, te curo! ¡No! ¡Mauri, te curo! ¡Me cargó en los franques! ¡No! Yo... ¡No me lo he cubrado! Roberto, yo también... Roberto, yo también he hecho lo mismo. Roberto, yo también he cubrido a Mauri. Lo que pasa es que he hecho un suicida, tío. Me he metido y me he cargado dos coches, tío. Y de repente pillo. Es que lo tenía hecho un helado. Lo tenía un helado. ¡Me he chocado contra una farola! ¡Ajá! ¡La acabo de ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te curo? ¡Jaime! ¿Qué has hecho, tío? ¡Tío, que le he dado el triángulo sin querer! ¡Dios! ¡Jaime, no tiene un suicida! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién estás? ¡Jaime, Jaime! ¿Es el escudo? ¡Sí, sí! ¡Ah, Antonio, Antonio! ¡Ayúdenme! ¡Antonio, cuido mi turismo! ¡Antonio, cuido mi turismo! ¡Ah! ¡Antonio, cuido mi turismo! ¡Sí! ¡Roberto! A ver, pasa. Quiero ver el motor de cerca. ¡Más cerca, tío! ¡Que quiero ver el puto motor! ¡No! ¿Por? ¡A que me atleten! ¡No te jode! ¡Ay, Dios mío! ¡No me van a matar! ¡Antonio, te describen 24! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué! ¡Perdona, no me apete la culpa! ¡Coño! ¡Píde los turistas! ¡Tengo que esperar dos minutos para... ¡Coño! ¡Ya, venga ya, que se estoy cubriendo! ¡Mauri, corre a este! ¡No estás cubriendo! ¡Sí, que estoy tomando la felicidad! ¡Antonio, conduzo yo! ¡Bueno, no, conduce! ¡Venga! ¡Oigo, corranme, corranme, corranme! ¡Dale! ¡Eh, eh, more! ¡Qué conducción, eh! ¡Madre mía! ¡Qué culpado! ¡Je, je! ¡Hola, Jaime! ¿Lo conseguiremos sin carrerilla? ¡Sí! ¡No, pero, pero, ¡buah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Antonio, pido mi turismo! ¡Vale! ¡Marcado! ¡Antonio, pido mi turismo, ¿vale? ¡Vale! ¡Subilo, subilo, malas vacas! ¡Corre, corre! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, espérame! ¡Mírame! ¡Mauri, corre! ¡Mauri, corre! ¡Ja, ja! ¡Mauri, clámenlo! ¡Mauri! ¡El clima! ¡Cortilo! ¡Corre! ¡No, Roberto! ¡He abierto las puertas! ¡Ya, ya ves, tío! ¡He visto el calabón de Roberto! ¡Mauri, espérame! ¡Estoy viendo el calabón de Roberto! ¡No, no! 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 ¡Mauri, saltamos! ¡No puedo esperar! ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! ¡Estamos andando! ¡Uff! ¡Je, je, je! ¡El problema! ¡Digo a tenerlo! ¡Dale, recójame! ¡Recojame! ¡Coño, recójame! ¡Por aquí! ¡Que no puedo, coño! ¡Es igual! ¡Es bien! ¡No! ¡Rápido, Roberto! ¡No, que se me bajó! ¡No me bajó! ¡Vale! ¡Ajúame! ¡Antonio, que estoy aquí! ¡Cheto contra el mundo! ¡Roberto, no! ¡Antonio, acércate! ¡Corre, no! ¡Corre! ¡Me suba, me suba! ¡No! ¡Alto, Alberto! ¡No! ¡Alto! ¡No, Jaime! ¡Antonio, Antonio! ¡Vá a una! 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 ¡Dame, vale! ¡No! Roberto! ¡Llegamos, eh! ¡Llegamos a la base! ¡Dice, su rueda! ¡Vale! Voy a hacer crema de ese marco ¡Tapi, de suerte! ¡Ya, vengan! ¡Le doy un sprint! ¡No, no! ¡Sí, él me dio mi turismo! ¡Argiro, Beto! ¡Ay, él le doy un sprint! ¡Le doy un sprint! ¡No, tío! ¡No! 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 Antonio, llegando, llegando alguien necesita coche para montarse no si vieja, pues no venga, coño yo, vale pero que no puedo tío se están poniendo en medio todos ahhh Dios, es Jaime tío es Jaime tío, me cago en la maldita poli de mierda llegamos, llegamos Antonio wow woooo cambio de coche cambio de coche vale, vale, vale cambio de coche, te recojo no, no, no no, Roberto, tengo velocidad tengo velocidad Antonio Antonio, Antonio, déjeme montar. Tío, que no puedo, tío. Antonio, te cobro. Tío, que hay un bucaque, tío. Me cago en todo. Joder, es tonto, tío. Roberto, tío, que había dado yo la vuelta. Que no puedo, tío. Tío, ayúdenme. Vale, 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 vale. Cojo velocidad, cojo velocidad. Puede ser épico, puede ser épico. Oye, tengo el tanda, tengo el tanda, tengo el tanda. Acá no lo puedes. Vale, cambio de coche, cambio de coche. Tengo el tanda, tengo el tanda. He pillado, tío. He pillado, pero he pillado. Nadie necesita autostop. Teniendo un ADR. Tío, Antonio, espérate, tío. Que soy rojo, que soy rojo. Dale, dale, dale. Roberto, no dispares. Bueno, bueno, Roberto, si tienes de cuatros y nos persigue la poli, tíraselos. Vale. Pero solo si nos persigue, para hacerlo épico. Aquí tengo el tanda. ¡Dé! Tío, los misiles del caza. Y yo... Yo puedo todos y daros para ti, ¿no? No, 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 no. Y que al final nos das. ¡Oh, tío, que viva de él! ¡Algo más importante, tío! ¡Chanananananananananananananananananananananananananananananananananana! ¡Qué leches! ¡No! ¡Qué leches! Papá, yo me voy a presionar la policía. Vamos bien, vamos bien. No, no, pero Roberto se me ha frenado en seco. Ya, que se entiende el otro, yo. Muy bien Se va frenado ahí, tío, pero... No, no, ni yo ¡Chía! ¡Limpio contra el poste! ¿Dónde está? No puede ser, no puede ser ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Esto es lo bajo yo primero! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Bam! ¡Qué pico, qué pico! ¡Y yo llamo al Jaime! ¡Aquí hay un pico! ¡El Jaime ha pillado! ¡Ay, qué curioso! ¿Te he visto? ¡Ha pillado tu mamadera! ¡No, no! ¡Y yo llamo al típico! ¡Suerte! ¡Yo quiero el pico, Antonio! ¡Antonio! ¡Eh! ¡Ya tengo el cata, eh! ¡Ya, ya! ¡Yo lo estoy pillando! ¡Y Roberto también! ¡No, no! ¡Que deshacudado! ¡Oh! ¡Antonio! ¡Eh pico! ¡Esto va a ser pico! ¡Te ha tocado! ¡Antonio te deshacudado! ¡Antonio te deshacudado! ¡No me jodas! ¡No, no, no, no! ¡Se me va a poner un camión en la cara! ¡No me jodas! ¡No, no! ¡Lo siento, camión! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Te ayudo! ¡Antonio! ¡Es una bomba! ¡Me la juego! ¡Oh, damn! ¡Vamos al aeropuerto de gregor! ¡A el aeropuerto de grebo! ¡Den, no! ¡Den, der! ¡Den! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y luego que el aeropuerto de grebo! ¡Necesito ayuda, tío! ¡Shit! ¡Shit! Ay, Roberto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Roberto, te sigo Ay, yo salgo por tu entrega Tío, Roberto, acabo de esquivar una torre, pero por lo que es, un dedo A ver, ¿me puedo convertir en una hora? Ya no me deja ¡Ay! Venga, 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 venga Pero, pero, ¿al final dónde vamos, tío? ¿Al aeropuerto o a dónde? Antonio, vamos al aeropuerto Vale ¡Mauri, espérame! ¡Vamos a la mierda, helicóptero! Antonio, atentito, ya en el aeropuerto Antonio, atentito, ya en el aeropuerto Sí Antonio, espérame ¡Eh, me están disparando, me están disparando! Antonio, espérame, si ha sido la visión, me está disparando Tío, ¿quién me está disparando? Atentito, no Yo no, yo no Yo estoy más inquiado, Antonio, estoy asimilado No, yo no Vale, vayan�usión a hacer No, yo no Yo estoy aquí, así que no puedes Something Antonio, a suertar drive work, berencia ¿ Perry no cameo? ¡Yo, Antonio! ¡para! No o no ¿Qué? Yo, Antonio, para ¡Yo! Yo Yo Antonio, no sé qué es, aquí Yo No, pero tío, es que me lo han puesto a huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mauri, revísalo si quieres. Mauri, Mauri, ¿sabes? ¿Quién está hierba? Que hay una cosa y no te sabes si está hierba. Vale. Mauri, mira, revísalo si quieres. Vale, yo creo. Un ronquito que tengo que llamar. No, no, es que no me acercas. Revísalo, revísalo, revísalo y me explota. No, mira, estoy yo dentro. Mauri, estoy yo dentro. Yo sí lo quiero. Dios, qué pesado. No, no, le estoy dando el helicóptero. Le estoy dando el helicóptero de arriba. Un momento, que se... ¡Eh, Roberto! ¡Me han matado! Ya empezamos. Un momentito, que me están trayendo munición. ¡No, Antonio, vamos 3-0! ¡Vamos 3-0! ¡Ja! ¿Sí? Oye, tío, esperadme, que voy para el aeropuerto. Tío, Jaime, tú te has perdido. ¿Ya ves? Sí, encima me roba el caza, ¿sabes? Encima me roba el caza. Hombre, el humo lo has petado. ¡Ah, y tú no me lo petaste antes! No, Roberto, me echó humo. Bueno, tú me echaste el motor con humo. Pues ya está, pero es que iba a petar. A ver, aquí hay un Luxor. ¿Nos montamos el Luxor? Ya nos montamos el Luxor todos. ¿Hola? ¿Nos montamos el Luxor? Muy bien. ¿De casa? ¡No, aquí es Antonio el Franco! ¿Franco de qué? Pero si estoy llamando al móvil. No, no, yo acabo de pedir mi Luxor. ¿Dónde está el Luxor? Yo acabo de pedir mi Luxor, ¿eh? Vale, vale, pues vamos a subirnos enteros. Yo voy a entrar en la base. ¡Antonio! 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 ¡Antonio, abre la parte de atrás del cargo! No, tío. Vale. El Mauri, ¿sup? ¿Qué tú es? ¿Qué tú ves? ¡Tío, ¿quién tiene policía? ¡Venga! ¡Venga, se va! ¡Venga, vamos! ¡Oye, tío! ¡Venga, ya! ¡Espera, el Jaime! ¿Dónde está? ¡Joder, tío! ¡Venga, venga! ¡Espera, el tío! ¡Ale, Jaime, sube! ¡Corre! ¡Oye, tío! ¡Yo me cojo! ¡No, no, no! ¡Jaime, sube! ¡Vale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, tío! ¡Antonio! ¡Sí, loco! ¡Yo voy a hacer todo otro! ¡Ah, pues vale! ¡Entonces yo me voy! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Yo voy a hacer un Luxor! ¡Ya, eh! ¡Pero, tío! ¡Mejor el 2, el 1! ¡Vámonos en este! ¡No, una joya! ¡Aquí! ¡No! ¡Vámonos, Ravoli! ¡Vámonos, Roberto! ¡Tío, abríjame cuando te vayas a tirar! ¡Vale, se ha tirado ya! ¡Eh, qué cojones! ¡Fuera, a ver! ¡Hostia, qué va! ¡Cuidado, a ver! ¡Antonio! ¡¿Qué?! ¡Me ha caído encima, eh! ¡Ah, no me ha pasado encima! ¿Qué no es este, tío? ¡Recógeme, que no seas! ¡Ey, mi Luxor! ¡Eh, Jaime, recógeme! ¡Vale, Antonio, Antonio! ¡Tío, mi Luxor otra vez ha desaparecido, tío! ¡Pegasus, tío! ¡Vale! ¡Mauri! ¡Nadie, esto es Luxor! ¡Antonio, sube! ¡Antonio! ¡Antonio, sube! ¡Pero, ¿dónde? ¡Vamos en el... ¡Antonio! ¡Que suba, ¿dónde? ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, sube! ¡¿Dónde, coño?! ¡Mauri, espérame! ¡Yo, Mauri, que subo! ¡Mauri, que subo! ¡Espérame! ¡Oye, oye! ¡Antonio, que subo! ¡Antonio, que subo! ¡Antonio, que subo! ¡Antonio, que subo! ¡No, nada! ¡No, ya, te subo! ¡Yo, Roberto, que subo! ¡Yo, Antonio, que subo! ¡Voy! ¡Jaime, que... ¡Jaime, que ya estoy ya! ¡Jaime, que no lo he petado! ¡No lo he petado! ¡Oh! ¡Mustros, nuestros! ¡Venga, Roberto! ¡Yo, que subo aquí en la puerta, tío! ¡No lo he petado! ¡Acércate, Mauri! ¡Acércate, acércate! ¡Pero, pero... ¡Jaime, Jaime! ¡Jaime, yo no he petado el C4, eh! ¡Mauri, ya estoy, ya estoy, Mauri! ¡Tío, venid a por mí! ¡Ya, Mauri, no lo he llevado a Mauri! ¡Tío, venga, ya montados! ¡Antonio! ¡No te he petado a Antonio! ¡Mauri, tío, me cago en todo! ¡Montate! ¡No, no! ¡El usted no ha llegado a Mauri, tío! ¡Que no, tío! ¡Que existe otro! ¡Que lo llevó Antonio! ¡Venga, venga, vállale! ¡Aquí no, tío, espérame! ¡Espérame! ¡Muy bien! ¡Que no, que lo disfruté, vamos! ¡Joder, tío! ¡Roberto, ¿sabes qué es tener tres estrellas? ¿Vale a desnizar? ¡Sí, con tres estrellas! ¡No, no, no! ¡Pero a desnizar rápido, ¿vale? ¡Ore, le va a un motor! ¡Tío, el Luxor no gira una mierda! ¡Ay, cómo se quita esa mierda! ¡Ay, cómo se quita esa mierda! ¡Ah, vale! ¡Ah, pues no! ¡No, no, sigue girando igual, ah! ¡Al Luxor le han hecho algo! ¡No gira igual! ¡Antonio, venga, aterrizza, aterrizza! ¡Que estoy aterrizando, tío! ¡No es tan fácil! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jugón, qué jugón! ¡Antonio, sube para arriba y no quitamos el paracaídas! ¡No, no, 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 no! ¡Que si no el Luxor peta! ¡Aterrizza, aterrizza en vuestras caritas! ¡Me tiro, me tiro! ¡Oh, chie! ¡Maurizal! ¡Tío! ¡Jaime, te has reventado! ¿Jaime? ¿Jaime, tío? ¿Y lo de antes que... ¡Venga, jaime, jaime! ¿Jaime, tío? ¡Lo de antes que por el Luxor! ¡Aterrizza en vuestras! ¡Sí, lo del Luxor, ¿no? ¡Aterrizza en vuestras! ¡Gasas sin vuestras! ¡Está muy fácil, eh! ¡Entendés! No, tío, y lo del Luxor, ¿no? Tío, eh, Jaime, tío, me has matado, hijo de puta. No, que yo no los sabía, picha. Hijo de puta, tío, me da con toda la hélice al Luxor. ¡Eh, recojan! ¡Recojanme, güey! ¡Recojanme! ¡Joder, mío, espérate! Yo estoy contigo, Antonio. Venga, yo no tengo estrellas. ¡Damn! Dios, llama a mi Luxor, llama a mi Luxor. Hay un Luxor aquí, Retressor. ¡Oh, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo! ¡No, sin estrellas, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Dim, dim, 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 dim! ¡Carrera, carrera, baby! ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La policía, la policía! ¡Mato de abajo! ¡Tío, el Luxor, el Luxor, el Luxor, el Luxor! ¡No! ¡Qué es lo que va a hacer, el Luxor, tío, que se lo lleva a Antonio! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, Mauri, corre, corre, bitch! ¡No, tío! ¡Era épico! ¡No, tío!